La edad tiene algunos problemas, por ejemplo, que últimamente es más amigo de los padres que de los hijos. Te digo porque Íñigo, lo mismo que pasaba con Joshua Yonimaz, lo mismo que pasaba con Joseba Givar, lo mismo que pasó con el Enda Cari Barreche, en los años 80, cuando ya daba mítines, cumplían la noble función de teloneros. Todos los que he mencionado, y es verdad. Va a dar ejemplo de austeridad, yo creo que no le gusta nada el Europel, nada, con lo cual va a dar un ejemplo a la ciudadanía de austeridad en el cargo número uno de Euskadi, naturalmente, y en su gobierno. A mí me hace mucha gracia cada vez que estamos las fichas que hace, para no perder el hilo, y la siguiente ocasión tiene la ficha de la anterior ocasión. Es una persona enormemente trabajadora, creo que es de una honradez extrema, y durante estos últimos años ha ido adquiriendo conocimientos que probablemente por su actividad anterior no tenía. Yo me siento muy cómodo con él. Nosotros estamos vinculados a una crisis global. Yo creo que Íñigo tiene claro que sin perjuicio de nuestra especificidad, y que tenemos que continuar por ese camino, no constituimos una isla, y por lo tanto tenemos que analizar la crisis global, y a continuación en qué medida afecta a eso a España, y en qué medida al afectar a España nos afecta también a nosotros. Hoy, hoy, y me temo, desgraciadamente, que durante muchos años, la prioridad es el tema económico y social. De lo que se trata es de que el foco, hoy, hay que ponerlo en solucionar el problema de la crisis económica y social, lo cual es perfectamente compatible con que naturalmente siga teniendo el PNV el mismo ideario que ha tenido siempre. Pero lo ha tenido siempre, en mi opinión, al servicio de los ciudadanos y ciudadanas. Pues bueno, hoy lo que piden los ciudadanos y ciudadanas es que le resolvemos los problemas de empleo, de crecimiento económico, y a mí me parece que el nuevo Lendacari debería centrarse en eso. Sin duda ha sido uno de los que impulsó en conversaciones conmigo el buscar alguna solución para el tema de las ejecuciones judiciales y desahucios como consecuencia de la existencia de paro, etc. Yo creo que tiene la preocupación económica, pero desde luego yo le veo con una enorme preocupación social. A mí me parece que la frase que alguna vez he dicho yo, de que no hay política económica, si no tiene en cuenta las consecuencias sociales, me da la sensación que es algo que me desmienta y Ñigo lo tiene muy claro.